Hola a todos, ahora estamos en la clase de informática. Antes de empezar, vamos a recordar brevemente qué era la noticia. La noticia informa, cuenta un hecho de interés, es decir, algo interesante o importante para que las personas lo sepan. Las noticias tienen un título, un cuerpo y puede incluir imágenes con un pie de foto. El pie de foto describe esa imagen. Vale, vamos a aprender lo siguiente sobre Google y Microsoft Word. Buscar una imagen con búsqueda segura, guardar una imagen, insertar una imagen que será a la noticia y guardar el documento. Vale, pues ahora os enseño una nueva noticia que he encontrado. Los flamencos hacen lazos de amistad durante años. Este es el título. La semana pasada, una revista ha publicado un estudio asombroso. Los flamencos pueden hacer fuertes lazos de amistad. Estas aves pueden hacer grupos de tres y cuatro amigos. Este es el cuerpo. Vale, pues ahora vamos a aprender cómo buscar una imagen y guardarla de forma segura. Vale, pues vamos a Google. Una vez en Google, vamos a ver aquí que pone imágenes. Pulsamos con el ratón y estamos en Google, imágenes. Ahora buscamos algo relacionado con nuestra noticia. En mi caso, flamencos. Aquí encuentro varias fotos de flamencos. Vale. Para buscar imágenes y guardarlas de forma segura, veremos aquí que pone búsqueda segura. También puede aparecer en inglés, que es Save Search. Cuando cruzamos, vemos aquí que pone filtrar resultados explícitos. Le damos. Y pone búsqueda segura activado. Si está en inglés, pondrá Save Search On. Ahora puedes guardar la imagen. Esto nos ayuda a buscar imágenes y a descargarlas de forma segura. Por ejemplo, yo voy a elegir esta de aquí. De manera que con el botón derecho del ratón, el botón derecho del ratón, hacemos un clic y nos encontraremos varias. Pues en pulso guardar imagen como. De manera que nos encontraremos esto. Tenemos que pulsar en Escritorio. Una vez que está pulsado Escritorio, nombramos la imagen. Por ejemplo, flamencos. Y le doy a Guardar. De manera que se queda guardada en el escritorio, que es la página principal del ordenador. Ahora nos vamos a nuestra noticia. Y aquí le damos a Insertar, que está situado aquí arriba. Una vez que le damos a Insertar, encontraremos todo esto. Le damos a Imagen. Cuando pulsamos a Imagen, nos encontraremos que en el escritorio, le damos a Escritorio, aquí debajo, encontraremos la foto que hemos guardado. Y pulsamos Insertar. De manera que ya estaría. Vamos a hacerlo más grande o más pequeño. Y le vamos a poner un pie de foto a la imagen. Para ello, ponemos la letra un poquito más pequeña. Y describimos la foto. Por ejemplo, Grupo de Flamencos. Ahora que tenemos la noticia con nuestra imagen, le damos a Guardar. Para ello, nos vamos a Archivo, aquí arriba. Y aparecerá Guardar como. Ahí, volvemos otra vez a Escritorio. Y una vez que estemos en Escritorio, guardamos. Y nombramos la noticia. Por ejemplo, Noticia Flamencos. Y le doy a Guardar. Y ya tendríamos nuestra noticia con la imagen guardada. ¿Vale? Pues eso es todo. Un abrazo a todos.